La muerte de un ciudadano francés a quien le habían robado el equipaje en la terminal de micros. Fue a una comisaría de retiro a sola denuncia, se desvaneció y perdió la vida, Claudio. Otra vez la muerte de un turista, directa o indirectamente lo veremos más adelante con los detalles después de un hecho de inseguridad. El turista francés de 77 años había ido a la estación terminal de retiro de Omnibus a tomarse un micro a Cataratas del Iguazú con su esposa. Esta es la puerta de la comisaría porque en la terminal le roban la mochila y van hasta esta comisaría que está en la avenida de los inmigrantes a hacer la denuncia de que le habían robado la mochila antes de tomar, abordar el ómnibus que lo llevaba a Cataratas. Y cuando estaba en el ingreso, en la guardia de esta, la comisaría comunal 1A de la policía de la ciudad, aparentemente sufre un infarto, cae al piso, golpea fuertemente su cabeza. Está esta imagen que se ve de la guardia de la comisaría, donde cae muerto, llama al examen, no hay recuperación posible. Aparentemente este matrimonio, ahora vamos a confirmar datos porque estamos trabajando en vivo en el lugar, este matrimonio tendría una hija acá, tuvo contención rápidamente psicológica la mujer. Que estaba con él. Llamaron a un traductor porque los dos hablaban solamente francés y este hombre muere allí en la comisaría. En vivo, Diego de Marco con más detalles sobre este caso. Diego. Claudio, en el interior de esta comisaría 1A se encuentra la mujer de la víctima en estado de shock. En principio tenemos que hablar de dos hechos penales diferentes. Por un lado, el robo, que técnicamente no se llegó a denunciar. En el momento en que este sujeto estaba esperando para hacer la denuncia, es que se desvanece, cae al suelo, se golpea y no lo pueden recuperar, no lo pueden reanimar. Es que llegan ahí gente del SAME, intenta hacerle las tareas de reanimación, pero finalmente se comprueba su fallecimiento. La mujer se encuentra en un estado de shock, tuvieron que asistirla en el segundo piso de esta comisaría y están a la espera de la hija del matrimonio que sí reside en nuestro país. Por otra parte, está lo ocurrido con el hombre de 77 años. Por eso el hecho es averiguación de causal de muerte. Se tiene que comprobar, esto no va a ser en forma rápida, se tendrán que hacer una serie de estudios y pericias para determinar si aquí se produjo una causa y efecto. Como consecuencia del robo, esta persona murió. Aquí lo que pasó fue que le robaron a unos 700 metros de este lugar, vino a esta comisaría 1A y en el momento que estaba esperando para hacer la denuncia es que se desvanece. Por eso esto que decimos, son dos hechos penalmente diferentes. Hay que comprobar y determinar si uno se da a consecuencia del otro. Por un lado, no se realizó técnicamente la denuncia del robo, pero naturalmente están esperando que la pareja de la víctima se recomponga para llevar a cabo la denuncia formal y comenzar a investigar este hecho que se dio en el interior de la terminal de ómnibus de retiro y poder allí verificar las cámaras de seguridad. Por lo que pudimos saber, no fue un hecho violento en cuanto al robo. No hubo golpes a la víctima, pero sí le sacaron su mochila y por eso tuvo que venir a este lugar para denunciar las cosas que habían perdido. También lo que se está guardando aquí es la llegada de una traductora para facilitar los trámites que se tengan que hacer de aquí en más. Y en el interior de la comisaría también está el cuerpo de la víctima. Ingresó una ambulancia del cuerpo médico forense para realizar el traslado oportunamente. Diego de Marco, muchísimas gracias. Gracias. Bien, otro hecho más, Claudio. Y los turistas extranjeros también víctimas acá en la Ciudad de Buenos Aires. Recuerdo el hecho de un turista inglés en la puerta del Hotel Faena, pero ahí directamente lo siguieron desde Ezeiza, en el año 2019. Y ahí hubo un forcejeo entre el turista, el hijastro y los delincuentes, dos disparos y murió. Gracias a San Martín, un turista francés asesinado también para robarle la cámara de fotos. Es cierto que hay hechos de inseguridad en cualquier lugar, capital también, más en un lugar donde hay circulación de turistas, como la terminal de retiro y la zona de la terminal de retiro. Como fue el arrebato de la mochila de este turista, de 77 años, que iba a viajar en micro a cataratas con su mujer a conocer. Hay muchas embajadas que recomiendan para los turistas tener ciertos cuidados, pero en general los cuidados tienen que ver con no exhibir grandes cámaras o relojes y demás en algunos de los puntos turísticos más neurálgicos, por la zona de atrás de Caminito o otros lugares. En este caso, otro turista que, como dije al principio, por ahora indirectamente muere después de un hecho de inseguridad. Gracias, Claudio.